Lo más valioso no es lo que tengo, sino a quien tengo en mi vida. Es una linda frase que se aplica tanto para el amor como para la vida. Lo que verdaderamente importa en esta vida es a quien tienes, con quien cuentas, no lo que tienes. No importa si tienes una gran casa, o un gran auto, o una cuenta bancaria con mucho dinero, no, eso no tiene importancia alguna. Importa cuánta gente se preocupa por ti, cuántas personas te escuchan realmente cuando hablas, cuántos te respetan, con quien puedes realmente contar en cualquier momento y circunstancia. Quien te da su amor de forma incondicional, porque realmente vales mucho para esa persona. No nos enfoquemos en acumular cosas, vamos a acumular momentos y vivencias. Vamos a acumular amigos, acumular bonitos recuerdos, a dar amor a todos los seres que nos encontremos. Eso es lo valioso de la vida, lo que no tiene un precio, lo que no puedes comprar ni con todo el dinero del mundo, lo que se da sin esperar recibir. Así pues, de ahora en adelante todos los días, al despertar debemos pensar a quienes tenemos en nuestra vida y cuáles son nuestros objetivos. Es bueno querer ser exitoso, pero no por un capricho monetario, no solamente por querer acumular riquezas y tener más cosas. Las cosas te dan una gratificación momentánea, pero no duradera. Recuerda, la felicidad solo es real cuando es compartida. Reflexionesjarecus.com Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.